Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de los mearrojas de Boston así que antes de comenzar recuerda suscribirte y dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado vamos a hablar de Jolly Rodríguez y de James Ponchador Paxton bueno vamos a comenzar justamente hablando de la primera noticia, el día de ayer informó el insider Marino Pepen y de hecho ya está confirmado que Nick Piveta sería el abridor en el primer juego contra los mearrojas de Seattle este primer juego va a ser muy importante no solamente para Nick Piveta sino también para equipo porque estaba viendo y la serie contra los gigantes de San Francisco, lamentablemente el bullpen quedó fundido o sea básicamente los únicos que no lanzaron pues fue Ken Jansen y fue, en el último juego me refiero, en el último juego fue Ken Jansen y Jolly Rodríguez, entonces Nick Piveta está prácticamente obligado a mínimo darte 6 entradas si se puede 7 entradas sería algo espectacular, está obligado mínimo Nick Piveta a aguantar que ya desde hace muchísimo tiempo Nick Piveta pues no es abridor básicamente lo ponen como abridor porque Boston pues tampoco se pueden dar el lujo de iniciar con un juego de bullpen ya veremos cómo nos va porque básicamente esta serie contra los mearros de Seattle va a ser muy importante mínimo ganar dos juegos no solamente porque estás peleando con los mearros de Seattle un comodín sino que vas a enfrentarte a Toronto la próxima serie entonces este equipo está obligado a ganar si quieren meterse a los playoffs y justamente hablando de Jolly Rodríguez el día de ayer mencionó Marino Pepe en que Jolly Rodríguez tiene una molestia en la cadera y va a la lista de lesionados de 15 días una noticia pues mala para Jolly Rodríguez también mala para Boston ya que Jolly Rodríguez básicamente desde que regresó de la lista de lesionados había sido un zurdo pues muy efectivo no estaba de bolero andaba lanzando bien y estaba haciendo el trabajo pero pues bueno como es de costumbre Jolly Rodríguez se lesiona siempre que regresa siempre se lesiona y ha sido un año pues pésimo y al momento ha sido una mala firma para Boston a pesar de que Jolly estaba recuperando el nivel pues se lesionó bueno pues hay que hablar también de un dato que termina dando Mundo Red Sox una cuenta en Twitter en donde pues básicamente este dato habla de la importancia que ha tenido Conor Wong para los marojas o Boston porque yo cuando ponen a Jorge Alfaro a jugar en el catcher la verdad es que sí me agarro muy duro del sillón porque Jorge Alfaro es capaz de cualquier cosa es capaz de que se le pasen las pelotas o es capaz de que tire de un mal tiro y te entre en dos carreras o el corredor en lugar de dar un hit un sencillo termine llegando hasta la tercera base o sea Jorge Alfaro no da nada de confianza en el catcher y obviamente se ven el resultado los marojas de Boston con Conor Wong iniciando partidos como receptor tienen marca de 39 ganados 29 perdidos un porcentaje de 573 sin Conor Wong tienen marca de 16-18 un porcentaje de 470 se puede criticar a Conor Wong por su ofensiva que a lo mejor no es el mejor bateador pero pues Conor Wong es una garantía en la defensa pues bueno vamos a hablar justamente de un tema un tema que tiene muy muy preocupado a los fanáticos de los marojas de Boston y es que el día de ayer en la noche se empezó a calentar los rumores ya que el insider de los marojas de Boston Chris Cotillo terminó mencionando que Alex Verdugo iba a estar disponible en ningún momento antes de que dijera Chris Cotillo esta información en ningún momento pues este Chamblum dijo que Alex Verdugo iba a estar disponible hasta el día de ayer algo que claramente pues molestó a los fanáticos de Boston diciendo cómo vas a cambiar a Verdugo si es uno de tus mejores peloteros y cómo vas a cambiar a Verdugo si lo que necesitas es comprar y no vender pues bueno Alex Verdugo antes de que pues saliera la información de Chris Cotillo él mencionó lo siguiente honestamente no me importa lo que sea que suceda realmente no me importa todo eso estoy aquí jugando estoy aquí con Boston pensé lo mismo cuando estaba en los Dodgers pensé que no sería cambiado y si lo fui esta no es mi primera vez una vez que te cambia una vez que te cambian no te importa y bueno Alex Verdugo que en estos últimos juegos pues no ha bateado nada batea muy poco y puede ser también debido a esto porque a muchos peloteros cuando siempre suena su nombre para abandonar sus equipos especialmente los peloteros que quieran mantenerse en su actor equipo esto les pasa muchísima factura les afecta muchísimo mentalmente dirán qué es lo que está buscando los marrojas de Boston por Alex Verdugo pues bueno no es ningún misterio de que equipo de Boston están buscando un abridor actualmente pues hay varios equipos interesados en Verdugo suenan los Astros de Houston suena el equipo de los Mainos de Seattle dicen que los Manis de Miami también podrían estar interesados en él hoy Alex Verdugo podría estar jugando su último juego con los marrojas de Boston entonces ya veremos cómo le va hay que recordar que él le queda en dado caso de que lo mantenga en Boston le queda un año más de contrato terminando la campaña 2024 ahora sí Alex Verdugo es agente libre dicen que su salario para su extensión podría ser de 15 20 millones por año llegando por ahí de 80 100 millones 150 millones entonces ya veremos qué es lo que termina pasando con Verdugo como les digo los marrojas de Boston solamente van a mover a Alex Verdugo si es por un lanzador abridor y un lanzador abridor joven no un lanzador de dos meses bueno pues también vamos a hablar de algo que dijo Rafael Devers Rafael Devers pues ya le llamó la atención le llamó le dio una indirecta al presidente de operaciones Shane Bloom esto con información de Marino Pepen esto dijo Devers este año es una historia diferente al año pasado ahora estamos compitiendo nos gustaría que nos recompensaran con algunos buenos jugadores antes del threat deadline eso es algo que estamos esperando pues bueno obviamente equipo de Boston por ejemplo si comparamos a este equipo de Boston con el de la campaña anterior este equipo de Boston es mejor equipo es un equipo que juegan mejor que tiene mejor picheo y que tiene mejor bateo la campaña anterior de hecho los jugadores de Boston quedaron molestos con Shane Bloom por no haber sido agresivo y obviamente si Shane Bloom no es agresivo y no se refuerza van a quedar más molestos porque este equipo es mejor que el del año anterior y están jugando mejor béisbol que el del año anterior el pelotero que dice esto pues no es cualquier pelotero estás hablando de tu pelotero franquicia el pelotero que le diste más de 300 millones de dólares entonces ya veremos si con esto que dijo Rafael Devers pues termina haciendo cambiar de opinión a Shane Bloom que como les digo Shane Bloom está buscando contratos largos no le interesan contratos de dos meses mínimo un pelotero que tenga dos años de contrato tres años de contrato hoy por hoy Boston están enfocados en reforzar la rotación abridora y bueno también tenemos que hablar del pelotero que según este Chris Enrique y Chris Cotillo estaría reemplazando a Joel y Rodríguez se trata del zurdo Joe Jacks que pues lo bajaron recientemente debido a que ya teníamos muchísimos zurdos y debido también al regreso de Richard Blair y al parecer también Chris McWire con información de Chris Cotillo no sería activado justamente el día de hoy Jorge Alfaro se terminó salvando bueno ya para cerrar el video de hoy tenemos que hablar de James Paxton que es lo que va a pasar con este hombre se va a oseca de Boston pues con información del insider John Tomase de NBC Sports Boston ha mencionado que equipo de Boston tienen un precio altísimo por James Paxton están esperando un retorno enorme si canjean a Paxton esto es lo que mencionó están pidiendo mucho porque pueden prácticamente todos los contenders están en el mercado por un abridor y pocos de los que podrían estar disponibles están teniendo pues no una gran temporada como James Paxton James Paxton marca de 6 y 2 efectividad 3.34 en 13 aperturas mencionó John Tomase la bola rápida James Paxton este año promedia las 95 millas por hora podría alcanzar las 97 y también le están bateando para 145 con su quarter mientras supera los 10 ponches por cada 9 entradas obviamente James Paxton está teniendo una campaña tremenda una de las mejores campañas en su historia prácticamente desde que debutó una de las mejores campañas pues de por ejemplo James Paxton de los marineros fue un super lanzador en los yankees pues para mí no fue un super lanzador pero hay gente que dice que sí para mí James Paxton hoy por hoy está teniendo la mejor campaña en su carrera y eso que ya lleva muchos años en la MLB obviamente Boston no son tontos van a cambiar a Paxton al menos que te den algo muy bueno y lo que están pagando los equipos por lanzadores abridores no es no es que sea poco y justamente hablando de eso el día de hoy nos terminaron ganando un refuerzo el equipo de Boston fueron uno de los equipos que se vincularon por el lanzador de los guardianes de Cleveland Aaron C. Bell un lanzador de 28 años un lanzador que le quedaba contrato hasta el 2026 y que al final un equipo divisional te lo terminó robando los Reyes de Tampa los Reyes de Tampa tuvieron que mandar a su prospecto número 4 el prospecto número 37 en grandes ligas el primera base Kyle Manzardo que pues va a Cleveland algo que claramente pues mataron literalmente a Boston Boston no tenía con qué cambiar por Aaron C. Bell el único pelotero que teníamos para cambiar por C. Bell era Verdugo que obviamente Shane Bloom no va a meter ninguno de los prospectos top 5 que tiene y Tampa al final dio uno de sus prospectos top 5 que fue esta primera base entonces obviamente con eso Tampa le hizo el hack que mate a Boston y terminaron perdiendo Aaron C. Bell que hubiera sido un pelotero sumamente bueno y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto